qué tal amigas amigos cómo estáis espero que bien y sobre todo muchísimas gracias por vuestra compañía muchísimas gracias por verme porque sin vosotros todo lo que se diga o se haga aquí no tiene ningún sentido y ya pues pasamos a hacer un cambio de escena para no tapar nada y entramos en materia queremos en este vídeo de hoy como bien indica su título el segundo vamos a decir capítulo aunque no lo es segundo vídeo de probar plugins probar vsts en este caso es lo que vamos a probar dado que es un vaya a ver que es una especie de sintetizador y además pues ya digo dentro de esta categoría dedicada pues a más flecos del audio arch o surge aquí linux min me dice en su gestor de software que nada más lo tiene en lo que sería a flat hub le damos aquí flat flat hub como veis aquí esta es la carátula que a mí realmente me sale cuando lo arranco no vamos a probarlo aquí linux min y aquí nos dice que si te bajas esta versión y será la que os tenéis que bajar si queréis emular todo lo que vamos a tocar aquí ahora dice que es la versión stand alone lo que nos va de mil maravillas para que nadie se asuste para instalar un dao para probar esto ya llegarán plugins en que sí o sí tendremos que correrlos dentro de un dao si no 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 funcionarán este la suerte que tenemos que es stand alone y por lo tanto no necesitamos dao para nada solamente necesitaréis una pequeña superficie de control o un teclado teclado de estos que no sintetizador es nada el teclado propiamente dicho ahora entraremos en más detalles vamos a pasarnos aquí a lo que se llama x estudio y que x estudio como podéis ver tiene una versión de sars pero es la 1.71 la buena hemos visto que es la 1.3 y esta es 1.7 qué pasa que estás más moderna no entiendo que esta es una versión que la que te puedes descargar de aquí que yo la he probado es una versión que no pone x t y aquí intuyo que sería que ha habido un cambio de programación un cambio de mantenedores si no nos explica este paradigma del cambio de numeración y es más vamos a ir a la página suya a la homepage de sars sars synthetizer plugin como dice aquí y es que nos deriva inmediatamente a sars x t free and open source sintetizador híbrido por lo tanto estamos en un instrumento o un multi instrumento virtual download for linux maravilloso aunque hay como es lógico y así debe ser para otras plataformas como vemos aquí tendréis un manual tendréis aquí pues por ejemplo sur sars xd sports mantenidos por otros proyectos aquí un vídeo de me imagino uno de los programadores o mantenedores lo ignoró dado que no me he puesto a fondo a ver este vídeo y por aquí detrás mío están pasando pues varias pruebas en el soundcloud yo me he escuchado alguna y oye están bastante bien solamente hecho todo con este solo plugin imaginaos el jugo que se le puede sacar a este vst digital beauty aquí ya nos va confirmando que sars xd es un sintetizador digital que puedes hacer varias cositas sars is back extended an open source por eso debe ser lo de xd referente al otro que hemos visto antes que es sars a secas método de síntesis híbrida sustractiva híbrida o híbrida sustractiva lleva a varios sonidos de factoría hechos de ya lleva preinstalados lo vamos a ver alguno osciladores varios bloques de filtros como vemos por aquí por aquí detrás mío va pasando los moduladores los famosos lfo aquí más efectos que se pueden hacer también tiene otros módulos para efectos o sea para mí más completo más completo no puede ser este vst este plugin que vamos ya a probar para todas vosotras y vosotros me voy a pasar ya a a v linux sin más dilación bueno después de este larguísimo prólogo que me he querido extender para enseñaros donde podéis encontrar el citado plugin vst pues ya estamos aquí en lo que sería la distro a v linux la que de momento me está yendo perfecta para temas de audio con ardor y que de momento pues no me está fallando aquí lo tenéis con obs grabando perfectamente ya tengo aquí detrás ahora aquí detrás una versión de surge xd surge xd y yo lo único que tengo que hacer pues es cambiar de escena y hacerme a un lado y aquí ya tenemos de momento en todo su esplendor lo que os decía aquí no me he matado en en agarrar el o el tema mejor dicho no he perdido mucho el tiempo como estáis viendo estoy para otros temas y que vemos primero en este surge o search xd que tiene una barra de settings cosa que no vais a encontrar en la que esté integrada en vuestro lado porque va a beber de los settings directamente a vuestro lado aquí como estamos en modo stand alone os recuerdo que estamos en modo stand alone quiere decir que funciona por libre como estamos viendo que tenemos en estos pocos settings que he podido ver feedback loop pues que queréis que os diga es que no lo veo no lo veo el dispositivo de audio o el demonio de audio o server o api está por alza pero tanto los outputs por o sin paywire o sea paywire lo está gobernando este input porque me está tomando digamos con este pequeño boom meter cuando hablo el movimiento veis cuando me callo se para pues me está tomando el micrófono antes de seguir porque si no se me va a olvidar si nos vamos aquí a los presets resulta que tienes un vocoder y me imagino que con este vocoder te va a agarrar lo que sería el micrófono y cuando empieces a tocar para eso tienes que saber tocar porque en ese momento que toques vas a modular la voz a través de tu teclado vas haciendo tus tus notas tus arpegios etcétera etcétera y te va a salir la voz con esta modulación dicho esto vamos a proseguir con los settings ya digo si no lo hago si se me se me va a olvidar active output channel se active input channels bueno el 1 más 2 y el 1 más 2 igual porque porque no tocar ahora del sample rate parece ser que lo puedes cambiar por aquí pero yo he dejado el que está por defecto desde que lo configuro así en paywire que es el 44100 512 samples de audio buffer el tamaño del buffer de audio 512 no he tocado nada hay personas que en lugar de 512 que es el por defecto pues les gusta trabajar a 256 es algo que de momento no lo tengo muy presente pues no voy a entrar en temas que de momento no he tocado active midi inputs pues como no puede ser de otra manera pues scarlett 4 y 4 usb se hace cargo a través del midi 1 de la parte que le pertoca supongo que para en rotar todo el audio que vamos a crear por aquí y el key rig 49 midi que es que es el key rig 40 bm después como es un input donde voy a intentar apretar una tecla y meter una nota porque vamos primero a abrir el gup cebiu vamos a cerrar los settings vamos a hacer un poco más pequeño este brazo peludo de oso con manchas de abuelo han tomado mucho el sol lo vamos a poner por aquí y esto lo vamos a poner así y así vamos mejor pues me refiero a este teclado que esto es más antiguo que con perdón de la expresión y la escatología que defecar sentado y lo dicho en fino que es el key rig 49 que es lo que acabamos de ver aquí en settings key rig 49 midi y es única manera de que tú puedas meterle un input un dato lo que sea pues es a través de esto si vas a necesitar algo parecido a esto ya digo esto lo puedes encontrar de hasta de quinta mano es un sitio si además es que nuevos de este tipo es están bastante tirado de precio porque aquí dentro no hay absolutamente nada no hay ningún preset no hay nada solamente la electrónica que puede haber aquí es para modular la presión de las teclas y mandar información a través del usf a la máquina y ya sin más dilación pues como lo tenemos preparado para meter datos magnífico esto pero vamos a entrar ya directamente por los splits porque esto que estaba el preset que tengo aquí y que he pretendido tocar está dentro de lo que sería estos factory patches como veis aquí factory patch es son los splits que son los splits pues splits aquí lo tenéis que estoy en key split en este modo es una funcionalidad que tienen muchos vsts yo ignoro de los míos me parece que allí por lo menos tengo en vistos dos que podría hacer algo parecido no vienen programados de fábrica como aquí sí que en los factor de pets y que ya tengo unos cuantos splits allí no me los tendría que crear y qué pasa pues que desde cierta tecla hacia lo que tú programas ahí pero normalmente veis el split aquí lo parte en la c4 en la cuarta octava el caso es que de la mitad de aquí que le vamos a decir c4 o de la cuarta octava hacia los bajos bajando te va a sonar una cosa como vemos aquí el espíritu lo tengo en la c4 y de la c4 hacia arriba hacia los agudos va a sonar otra cosa que le hayan implementado en estos presets bass and drums a ver que nos han puesto en el do podía escoger cualquier otra pero dado que yo no tengo experiencia musical como me he cansado nunca me he cansado de repetir pues me voy a mover por lo que sería por el do cala dedo y así no me voy a complicar mucho la vida con con las alteradas una batería o sea unos drums se notan con un bajo que vamos oyendo ahora de do voy a pasar a fa y notaréis como él pasará a fa también el bajo es notado y que nos han metido aquí pues voy a empezar por un fa bien no quiero extenderme mucho que me conozco y me puedo pasar ratillo que se me va al santo cielo el futuro split aquí ya tenemos una cosa más grande y lo cuente bien voy a obviar que he apretado una tecla que no tocaba la escala dedo pero en fin o al menos en el acorde que estaba haciendo mejor dicho que me parece que era un mí en fin game on for y la mw split aquí ya estoy a entrar dentro de mis gustos me gustan mucho los arpegiados dado mi bagaje digamos de sobre gustos musicales mucho ya miguel char craft were también en su época perfecto este es de los que a mí me gustan vamos a buscar un sain secuencias 2 no está nada mal pero fijaos como cambia me voy a ir de este 2 a un fa aún más bajo y a ver qué tenemos en el fa aquí muy que me enrollo bien vamos a proseguir split personality a ver qué personalidad tiene está ya más cañera ya no no voy a decir que escribí porque ignoró muchos muchos estilos musicales dicho sea de paso parte aquí está muy va subiendo empieza muy bajo va subiendo subiendo de volumen bien vamos a obviarlo bien aquí nos splits factory page ya lo hemos terminado y en lo que sería en decir party patches que parece ser que poco como hay nombres propios por aquí el jackie ligón bastante ligón íñigo kennedy gianna brotts estos son presos supongo pues que ya de músicos colaboradores para dejar también pues parte aquí de sus presos que supongo que deben ser libres a disposición del usuario aquí en el usuario vemos que hay un split que se llama hilo vamos a probarlo muy rápidamente muy distorsionado no voy a aguantarlo mucho más muy rápidamente aquí en xenofeich o pez se no formó a dream escape a ver me lo acabo de inventar dígame escape uh y aún voy a tocar la bamba así he cambiado de de octava el alfa con este se podría empezar a hacer virguerías y tiene tiene buen buena pegada al ritmo vamos a ver si encontramos algún otro porque ya digo son los menos voy a resumirlo bastante porque me consta que aquí la mayoría no hay esto de rare earth y se me no tiene nada que ver con el tema eso era un grupo musical de mi época los por allí por los 70 70 y pocos que se hicieron al menos yo aún tengo el vinilo que era get ready buscat rare earth get ready lo encontraréis y sabréis de lo que estoy hablando era una auténtica caña en aquella época pero todo cuando tenías veintipico años vamos a ver aquí nick moritz marca de cerveza con perdón vamos a ver aquí hay a os advierto que tengo un book que es que me desaparece me desaparece este submenú ahora lo vais a ver si me voy a splits y veis me desaparece pero sé que es este ana bass plug supongo que quiere decir bajo analógico y a ver que nos han metido aquí este no es arpegiado ni te mantiene el acorde veis aunque mantenga la tecla apretadas no se mantiene esta sí que se mantiene algo pero no me voy a extender mucho dado que para mí sería complicarme la vida aquí en el ligón jack y ligón vamos a ver por splits a este estos no los tengo muy presentes dado que ya digo en una ecuación ya estuve probando ya el search para uno de mis temas y aquí pues no porque como podéis ver en un lado me meten un pad pero otro lado otro tipo de pad rate mod pad en el lado izquierdo supongo que será porque y el slow mod pad en el derecho un low string un break pad por probar este a ver aquí veis que eso va cambiando lo que sería el tipo de onda el diente de sierra sería esta esta no me acuerdo muy bien supongo que debía ser no me acuerdo ahora cual 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 por cuando es la senoide así tan cuadrada se mantiene pero va decreciendo si es lo que pone aquí un slow string en el lado derecho y un break pad en el izquierdo vamos a obviar estos y vamos a ver si después del jack ligon encuentro algún otro aquí dan maurer dan maurer tenemos otro split este esto sí que me acuerdo el catalina era muy me da bastante para el estilo de música va manteniendo de fondo como unas campanitas esto sería un secuencer me imagino junto con una especie de alfombra donde dejaría de ser un pad y a ver que nos encontramos en la mano derecha bastante grande y lo cuente pero para hacer alguna verguería no sería muy bien también vamos a ver el dop de la mer a ver que es esto esto sí que es la caña sí señor bueno vamos a por él creo que es el último creo que no había más aquí aquí el walk away este sí que es uno de los que me me encanta mirar el acorde automatizado que tiene aquí estoy siempre empiezo con el do se oye también como una especie de shaker aquí ya me he ido más abajo bien y el walking away queda probado vamos a ver si queda alguno así muy rápidamente a blue light luz azul split a ver si hay suerte el bilbo bolson a ver qué es esto el bilbo 110 bits per minuto vamos a ver si queda alguno más aquí splits un casio un dam 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 3 veces una marca de cerveza le faltaría una m bien me parece que ya me estoy haciendo un poquito el pesado yo creo que podríamos obviarlo a ver el señor trevor horn que es trevor horn is my mother o sea es suma será su madre porque no es la mía a ver y si se puede sacar petróleo de aquí bien pues como decía no hay ninguno más esto con todo lo que queda aquí por mirar esto ya os lo dejo para vosotros bajos brass chords fx que es esto los paches de factoría más los third party paches y supongo que aquí podrías añadir tus propios paches user todo lo que hay aquí además subdividido en los distintos submenús también con bases drums o sea aquí hay mucha mucha percusión también metida fijaos giana giana brothers fijaos también todos los presets que hay aquí ya digo no me voy a no me está tentando pero no me voy a meter en ninguno más porque ya me he pasado tres pueblos fijaos como aquí ya digo va cambiando la gráfica de las distintos formatos de onda que lleva o sea que tú aparte de de lo que ya lleva tú lo puedes ir cambiando tú puedes alterarlo puedes hacer virguerías con este short sin esto ya por aquí me lo voy quitando esto lo vamos apartando esto lo vamos poniendo ya en modo despedida y aquí aquí lo tenéis charge xt un plugin que puede ser tanto stand alone como lo hemos probado hoy como estar perfectamente integrado que lo está dentro por ejemplo de mi ardor y así que ahí lo dejo ya me echo demasiado el pesado y espero pues al menos que hayamos pasado un rato divertido dentro de mis escasas luces para tocar un teclado así que amigas amigos os emplazo a un siguiente vídeo si es que queréis continuar estando aquí cosa que os agradeceré muchísimo así que amigas amigos hasta el próximo vídeo y hasta pronto adiós 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 adiós